En ciudades grandes como Shanghai y Beijing, encontrar un espacio para estacionar es un desafío cotidiano debido a la falta de espacio. Sin embargo, la tecnología y la robótica han revolucionado la forma en que estacionamos, facilitando este proceso y optimizando el uso del espacio disponible. Prepárense para descubrir cómo la tecnología de punta está revolucionando por completo la manera en que estacionamos, haciendo que sea más rápido, eficiente y conveniente que nunca. Con avances que parecen sacados de una película de ciencia ficción, el futuro del estacionamiento ya está aquí y está cambiando nuestras vidas para mejor. Jimu, innovación en estacionamiento autónomo. Jimu ha redefinido el futuro del estacionamiento con su innovador sistema totalmente autónomo. Este sistema de vanguardia es único en su clase, con robots de estacionamiento inteligentes equipados con softwares y algoritmos avanzados. Estos robots cuentan con dos componentes principales, brazos robóticos ubicados centralmente y unidades de conducción diferencial. El proceso es sencillo, los conductores solo deben ingresar los parámetros requeridos en una pantalla en una zona de transferencia, y los robots hacen el resto. Stanley Robotics, la elegancia del estacionamiento automático. Desde Francia, Stanley Robotics ha presentado su solución elegante para el estacionamiento automático. Los conductores simplemente dejan su vehículo en un garaje especialmente equipado y el robot Stan se encarga de transportarlo a un espacio disponible. Este sistema puede manejar hasta 200 automóviles por día, utilizando así el espacio de manera mucho más eficiente que los humanos. ¿Sabías que los robots pueden estacionar los coches más juntos, porque saben cuando un automóvil no será necesitado pronto? Esto es realmente increíble. Cerva Ray, innovación alemana en los aeropuertos. En Alemania, el sistema de estacionamiento automatizado llamado Ray, desarrollado por Cerva, ya está en uso en el aeropuerto de Dusseldorf. Con solo una aplicación en tu teléfono inteligente, puedes dejar tu coche en una bahía iluminada y espaciosa, y dejar que Ray haga el resto. Para recuperar tu vehículo, simplemente utiliza la misma aplicación, y tu coche está listo cuando lo necesites. Este buen servicio tiene un costo de 79 euros por semana. Hick Fission y Robotic Parking Systems, más allá del estacionamiento convencional. La empresa Hick Fission ha introducido un sistema donde los usuarios simplemente conducen sobre una plataforma de metal y salen del vehículo. El robot se encarga de todo lo demás, moviendo el auto a un espacio disponible y devolviéndolo cuando se le solicita. Robotic Parking Systems, una empresa estadounidense, ha llevado el estacionamiento automatizado al siguiente nivel. Su sistema permite estacionar autos con el doble de densidad que los métodos tradicionales, maximizando el uso del espacio y aumentando la eficiencia. Y F-1 Automation Technology, la nueva generación de robots. Y F-1 Automation Technology ha lanzado la segunda generación de sus robots de estacionamiento, que pueden moverse a una velocidad de hasta 1.5 metros por segundo, y planificar rutas de manera dinámica sin necesidad de caminos preestablecidos. Estos robots pueden coordinarse en grupos de hasta 1.000, garantizando una alta eficiencia y flexibilidad operativa. He aquí el tan esperado futuro del estacionamiento. TigerTux, innovación en el manejo de aviación. Por último, pero no menos importante. TigerTux ha desarrollado un dispositivo de remolque único, llamado Typhoon. Este remolcador puede moverse en cualquier dirección, incluso girar 360 grados alrededor de su centro, lo que lo hace ideal para el manejo de equipos de aviación. El Typhoon ofrece una seguridad y eficiencia sin precedentes en el manejo de aeronaves, reduciendo el riesgo de daños y aumentando la eficiencia operativa. En resumen, hemos explorado el fascinante futuro del estacionamiento de vehículos, donde los robots y la automatización están revolucionando la industria a nivel global. Estos avances tecnológicos no solo mejoran la eficiencia y la comodidad, sino que también optimizan el uso del espacio y aumentan la seguridad. A medida que estas innovaciones continúan desarrollándose, podemos esperar un mundo donde estacionar sea más fácil, rápido y accesible para todos. El futuro del estacionamiento ya está aquí, y es más emocionante que lo que jamás imaginábamos. Si te ha gustado este video, recuerda de darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.